Los jugadores del Recreativo IES La Orden, Carolina Marín y Pablo Avian, siguen con paso firme en el Campeonato del Mundo que se está llevando a cabo en China. La jugadora onubense derrotó en tres sets a la tailandesa Busanan Okburupan, cabeza de serie número 14, por 21-12, 17-21 y 21-14. El partido pudo solventarse en dos sets, pero en el segundo, con 13-10 a su favor, Carolina encajó un 0-9 de parcial que hizo que todo tuviese que decidirse en el tercer acto, en el que la onubense mostró su mejor badminton y logró el pase a los octavos de final, donde se medirá a la surcoreana Hee Jung-sung, cabeza de serie número 5 del torneo. Por su parte, Pablo Avian tuvo menos problemas para lograr la clasificación. Pese a la dureza del rival, el indio Ahai Hayaram, el maño venció en dos sets, 21-9 y 21-17. En el segundo parcial sí que hubo algo más de igualdad. Los jugadores intercambiaron ventajas mínimas, pero al final, cuando el choque se iba decidiendo, el mayor acierto de Pablo Avian hizo que el triunfo se lo apuntara a él. El volantista español se medirá mañana al vietnamita Tian Ming Yu-geng, cabeza de serie número 7 del torneo en la ronda de octavos de final. La que ya ha dicho adiós a la competición es la española Beatriz Corrales, que sucumbió en dos sets ante Linda Wen y Fanetri, de Indonesia, por 21-12 y 21-11. De momento, marchan bien las cosas para los jugadores del Recre la Orden en el Campeonato del Mundo de China.